...que se vivió ayer en el programa, muy triste para un competidor. Llegó hasta las lágrimas. Mostró frustración en todo momento. Al Cid confirmó que lo que lo tiene mal es un tema amoroso. Le duele haber perdido a un amigo por una mujer que según él no vale la pena. No tiene el equipo amarillo, mucha molestia por parte de sus gladiadores. ¿En qué está fallando Al Cid? Por favor, saquen Al Cid de la competencia, me da vergüenza. Lo vamos a mandar para que se mejore un poco. Al Cid, entonces. No me siento bien, creí que iba a ser diferente esta temporada, pero... Todos piensan por... No, no quiero hablar. Tranquilo, no se preocupen. Al Cid sales del estudio bastante molesto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el sentimiento? Tengo muchos sentimientos, no sé cómo... No me siento bien. Extraño muchas cosas, no sé. No me siento bien. Creí tener el apoyo de algunas personas, pero... Estoy solo. Al Cid, no es la primera vez, perdón, que lo vemos bajoneado. ¿Por qué detrás de cámaras estaba llorando durante la pausa? Es que tengo... Es que no tengo mi familia, tal vez. Es eso, uno. Me siento solo, estoy lejos de mi familia. Estoy dejando mucho para venir acá y querer mejorar el nivel. ¿Hay algo para decirle a su público o va a rendirse Al Cid? No, no voy a rendir. Los planes de Dios son perfectos y voy a seguir. Perdón, perdón, Al Cid, pero hay alguien que me dice que lo quiere desemmascarar. Cuando gané, me acerqué a buscarlo a él para hacerle callar la boca. Gritabas y decías mi nombre cuando estaba compitiendo y cuando gané te fuiste a esconder detrás del set. Tienes algo que decirme y lo vas a decir en persona. Y la gente ya no te cree. Estás triste porque ya eres ganado y querías que me vaya. Y la envidia, te pesa, la envidia, te pesa. ¿Ha tenido alguna discusión? ¿Hay algún problema que desconocamos? Lo que pasa es que Alcid es una persona muy madura. Todo el mundo se ha dado cuenta. Eres bipolar. Las chicas no se traban tu cuento, por eso nadie te tira pelota. Te haces al de la carita linda. Cuando tienes el corazón y la mente podrida y lo único que tienes de premio Consuelo son tus ojos. Alcid está totalmente triste, deprimido. ¿Le duele escuchar estas palabras de parte de Santiago? No tiene razón. Todo lo que me dijo está bien. Está bien. No sé por qué está bien. No estoy hablando así. Ya no quiero estar a poder. Quiero reaccionar un poquito, por favor. Bien. Yo no hice todo esto. Yo tengo la culpa por enamorarme a una persona que tal vez no valía la pena. ¿Y mi preferido es Santiago antes que Alcil? No es lo que me duele. Me duele más perder la amistad de un amigo por una mujer. Creo que es eso. ¿Entonces ya no existe amistad entre Santiago y tú? No. ¿Por Amy? Es triste, no. Pero es triste. ¿Por Amy? Es triste. Es triste. ¿Falló Santiago? Sí. ¿Eso es lo que más te duele? No, no me duele eso. Me duele más perder la amistad de Santiago. ¿Por alguien? Por alguien que no vale la pena. Por alguien que no vale la pena. Alcín. Alcín. Nunca lo habíamos visto de esa manera. Si bien ha tenido la oportunidad de estar triste, como ayer, nunca antes. Muchas veces los sentimientos, el amor pasa, pero los amigos son los que prevalecen. Quiero hacerle una pregunta. ¿Le duele más lo que sucedió con Amy? ¿O que tal vez su amigo lo haya traicionado y ya no quiera su amistad? ¿Por qué el hijo no me interesa tu amistad? Bueno, ya bien saben, ¿no? Que me eché la culpa yo de todo lo que está pasando. Porque prácticamente, al final de todo, uno sabe lo que vale. No sé, cometí muchos errores, como bien saben, soy muy hormonal. Debería haber conocido primero a esta persona y, bueno, después tomar mis decisiones. Si bien Santiago dijo que no quiere mi amistad, bueno, es decisión de él, ¿no? Yo prácticamente, no sé, me siento muy mal, muy mal con esta situación. Alcí, ¿te sientes solo en este momento? Sí, sí, porque estoy lejos de mi familia. Creí tener el apoyo de mi equipo. Bueno, hablamos con mi equipo, ahora voy a entrenar, voy a dar todo de mí. Quiero apoyarlos, tal vez no sea el campeón, pero quiero que esta temporada sea un amarillo el campeón. Y, bueno, voy a dar todo de mí para que ningún amarillo se vaya a banca, ¿no? Alcí, ¿cómo hace para poder llorar de esa manera? Porque hasta el momento teníamos un campeón de llanto, pero claramente quedó atrás, fue historia. Jorgito, venga por favor, Jorgito. Venga, Jorge. La verdad es que a mí me apena, Jorgito, que te quiten el título de esta manera. Eh, pero ¿qué le vamos a hacer? Y hay alguien que llora más que tú. Bueno, este, es un tema muy frustrante. No esperaba que venga alguien y me lo saque al puesto. Permiso, por favor, José. No, 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 Jorgito. No, no llores, por favor, no. Venga, venga, Jorgito, afróntelo. Disculpe, ¿le das ganas de llorar en esta situación? Disculpe, ¿está limpia mi micrófono? Es que huelo un poco de dios. Bueno, Anita. ¿Alzil, algo para decir o algo por qué llorar? No, bueno, disculparme a las personas a mi fanaticada por... Discúlpese con él, que le está quitando el puesto. No, no, tengo que disculparme con la fanaticada porque prácticamente es un papelón ayer, no debí comportarme de esa manera, me siento muy mal por todo lo que pasa. ¿Para usted está mal llorar? No, no, eh, mostré mi lado humano y eso es lindo, es muy lindo que la gente conozca esa parte de mí. Eh, de verdad, somos humanos, todos cometemos... Pero él muestra seguido su lado humano, ¿por qué usted no va a poder hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Va a llorar así seguido? No, yo no. Ya no, dice. Un aplauso para los muchachos, por favor. Y ánimo, ánimo, los hacemos reír un ratito para que se olviden de todos aquellos motivos que los han puesto tristes. Qué bueno. ¿Y sabes qué? Yo lo veo a los muchachos llorar y me hace acuerdo a mi amigo Merri, como yo. ¡Ay, ay!